La escopeta dispara muy alto y hacia la derecha ¿Y desde cuándo se cazan las perdices en la sala? Es que aquí tampoco lo hará bien Le ha disparado hoy dos veces y falló Algo le ocurre a esa escopeta, mira esto O es la escopeta o es el cazador Si yo dispara y puede darle a lo que le tira, es un gran tirador Si falla, es por otra cosa Si crees que no le pasa nada, pruébala tú a ver qué tal Joe tiene razón, la escopeta está defectuosa Joe, dame un cartucho para ver si... Si es que tiene algo suelto No te lo diga Claro, te pasa también No te lo diga Hasta que la atropeas ¿Quién llama? Hola, pase Hola, ven Hola Él es Gibbs, ayudante del aguacil de Orimpus Mucho gusto, Gibbs ¿Qué tal? Hola, Gibbs Pasen ustedes Bien ¿Qué les trae por aquí? Siento decirles que vengo a un asunto oficial Hola, Gibbs Traigo aquí una cosa para darte, Candy Es una orden de detención ¿Ah, sí? ¿Por qué? Asesinaste en primer grado No maté a nadie Es un error, Gibbs ¿Puedo ver la orden? ¿A quién fue que maté yo? A Jeff Willow Y tienes que regresar conmigo No voy contigo a ningún sitio Candy, no compliques más las cosas Dije que no oye Esta escopeta no da en el blanco a diez metros Pero a esta distancia te hará volar la cabeza Suelta la candy Lo siento mucho Pero no dejaré que me detengan Ni que me juzguen por un crimen que no he cometido ¿Conocías al tipo que voló? A Jeff Willow, claro Nosotros no te creemos culpable No te preocupes Dices que eres inocente y te respaldaremos en todo Pero por supuesto irás con él Te buscaré a un abogado Joe Irá contigo a Olimpos Si Gibbs no se opone Me vendrá bien su compañía Vayamos también tú y yo Bastará con él Joe Envíanos un telegrama si nos necesitas Sí ¿Listo? No Pero iré Cuídate bien Hasta esta, Willow Inversiones y bienes raíces ¿Cuánto tardará Gibson regresar al huacil? Dos días, señor Willow Dos días y medio, tal vez Envió el telegrama antes de ayer De modo que debe llegar esta tarde Gracias, Dos A esa conclusión llegué yo por mi cuenta sin su ayuda ¿Están seguros de que Candy fue quien lo mató? Eso pensaba Porque tuvo el motivo para matarlo Y la oportunidad, señor Willow Quiero estar seguro de que es culpable Lo primero de todo es eso Si lo encontraron en la Ponderosa Estará trabajando con Ben Cartwright, entonces Cartwright tiene fama de defender a sus hombres Aunque sea así ¿Qué importa eso? La ley no sabe de favoritismos Confío en su palabra, Dos Mi hijo fue asesinado Pero yo no quiero que me acusen luego de que he culpado a un hombre inocente del crimen No se preocupe por eso, señor Willow Hay pruebas de que fue ese hombre Y lo ahorcarán Eso se lo garantizo No se preocupe por eso, señor Willow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpa, quise decir, con el que creen que tú mataste. Está bien. Bueno, Candy levantó en vilo al pobrecito Jeff Willock y lo hizo volar a través de esa ventana. Y después él se lanzó detrás de Jeff a través de los cristales rotos, ¿verdad, Candy? Como tú digas. Cuando acabaron la pelea, la taberna estaba destrozada. Y además rompieron siete de las ventanas del hotel de enfrente y unas cuantas de la tienda. Ya me lo imagino. Escogiste una manera muy clara de demostrarle al pueblo tu afecto por Willock. Entonces, después, ¿qué pasó aquello? Alguien lo mató. ¿No te lo dije? Tardé solo unos segundos. ¿No es ese, Candy? Cuidado cuando subas. Un asesino no es así. Me gustaría saber qué parece un asesino, María Elizabeth. Con suficiente provocación todos matamos por amor, por venganza o por odio. Hay cientos de motivos y cientos de circunstancias. Y en cada caso muere alguien. Sí. Nuestras leyes piden que alguien pague. Conoce a ese vaquero, Candy. No, solo oí lo que cuentan. Es muy impulsivo. Eso dicen. Por poco destroza la taberna y el hotel peleando con Jeff. Fuller, el alguacil es un hombre que no tiene imaginación. Es un buen tirador. Y en cuestión de disparar, no hay quien se le enfrente. Pero no sabe hacer una investigación. Sí, ya lo sé. Dos no es mejor que él. Lo hemos nombrado fiscal porque usted rehusó el puesto. No reconocería las pruebas ni aunque éstas le mordieran. Está siendo un poco injusto, Aisy. Debe juzgarse al hombre que mató y no a otro por el crimen. ¿Comprende? Sí. No me preocupa que sea vaquero de Ben Cartwright. Tampoco quiero que se pueda insinuar que ahorcaron a un inocente por culpa mía. Vi las pruebas y parece que fue ese hombre. Con eso no basta, Furan. No quiero que parezca sino que sea. Ya lo sé. Yo lo arreglo. Eh, Fuller, diga. Que nadie pueda decir que hemos hecho trampa. Ese vaquero tiene que ser bien defendido en el juicio. Yo lo atenderé. ¿Cohé? ¿Qué más debe? Tendría que buscar en Virginia City a un abogado. Y si lo manda a buscar, tardará en venir y eso le afectará. Usted es mi abogado. Todo el mundo lo sabe. ¿Y en el pueblo pensarán que acepté el caso para usted asegurarse de que van a ahorcarlo? Es natural. Aquí me odian mucho. Si me tienen envidia, creerán cualquier cosa mala de mí. ¿Se paga un precio por el éxito, Aisy? No habrá ni un hombre que crea honradamente que usted lo defenderá a él con todo su esfuerzo. Hay dos hombres. Usted y yo. Lucharé por él. Y me ocuparé de hacerle ver a todo el pueblo que vamos a celebrar un juicio justo también. Y usted, Aisy, usted sabe que lo haré porque conoce mi manera de ser. Si tomo este caso, lucharé hasta el fin. De acuerdo. Le doy mi bendición, F*** Buller. Ya veremos. Tal vez Candy no quiera mi ayuda. Ey. Le quiero advertir algo. Alguien mató a mi hijo y dicen que fue Candy. Que lo pague con la horca. Aisy, F*** Buller, abogado. Haga una investigación completa de los detalles de ese caso. Los hallará aquí. Pase. Gracias. ¿El señor F***? Sí, dígame, señor... Cartwright. John Cartwright. Viene esta mañana con Gipsy y Candy. Oh, sí. Acerques a sí. Sí. Gracias. El alguacil dice que usted quiere defender a Candy. Así es. ¿Conoce el caso bien? Tan bien como todos. ¿Le puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Usted lo va a ayudar porque lo cree inocente? ¿Qué coincidencia? Mi hija me preguntó lo mismo que usted, señor Cartwright. ¿Qué le contestó? Que la ley dice que mientras no se le pruebe culpable es inocente. Y que tiene derecho a ser juzgado en un tribunal, a enfrentarse con los que le acusan y a defenderse. ¿Cree que mató a ese Willock? Todas las pruebas parecen indicarlo. Sin embargo, es el jurado quien debe dar su decisión. Le propongo probar que no fue él. Pero las cosas no están buenas. Habíamos perdido las esperanzas de encontrarte cuando avisaron de Virginia City. Se enviaron telegramas a casi todos los pueblos. Más de 100 telegramas, creo. Siento que gastaron tanto dinero. No lo pagaron los contribuyentes. Ese y Willock envió esos telegramas y pagó por ellos. No lo culpo. Eso no me sorprendió mucho. Tú mataste a su hijo. No maté a nadie. De acuerdo, Candy. Sin embargo, pensaron todos que tú lo hiciste. ¿Cómo huiste de aquí? No huí como cree algo así. Me fui para no matarlo. Hola, señor Fuller. Hola. Gracias. Espere usted, joven. Su revólver. Candy, el señor Fuller. Sé quién es. Bueno. Siéntese, Candy. Está en un lío. No le conozco bien, pero le he visto por el pueblo. Le defenderé en el juicio si usted lo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué me defenderá, señor Fuller? No puedo ni pagarle. Vamos, cálmate, Candy. No, no. Déjelo hacer las preguntas que se le antojen. Como voy a ser muy famoso, me defenderá porque tiene ambiciones políticas. ¿Quién no las tiene? Ah, dígame las razones por qué va a ayudarme. No tengo razón alguna. Es por un asunto de, pues, de principios, Candy. Creo que tiene todo derecho a que se le defienda bien. Y usted lo hará, ¿eh? Ya ves. Hay solo dos abogados en Olympus, el fiscal y yo. ¿A cuál prefiere usted? ¿Qué crees, Joe? ¿Tú le hablaste? Pues, por ahora, está bien. Mandaré buscar a Virginia City a otro. Pero Fuller es de lo mejor. Gracias, Cartwright. Decide. Tú irás a una vista muy pronto. Está bien, de acuerdo. Sabemos que el acusado no solo amenazó a Jeff Willock en varias ocasiones y lo hizo en presencia de numerosos testigos, sino que él provocó y retó al oxizo, obligándolo a participar en una pelea salvaje en la calle principal de Olympus. Me opongo, señor juez. El señor fiscal está hablando de un asunto que no tiene que ver con este caso. ¡Claro que tiene que ver! Yo puedo presentar más de 50 testigos que dieron lo que... Si esperamos que hubo esa pelea, no sigamos perdiendo más tiempo con eso. De acuerdo. Sin embargo, debo insistir otra vez en que nada de lo que dijo el fiscal tiene que ver en el caso. ¿El fiscal tiene ahora algo más que decir en la vista? ¿Alguna otra prueba? No, señor juez. Por ahora, no. Señor Fuller. Gracias, señor juez. ¿Quién se ha acusado a mi cliente de asesinar a Jeff Willock con toda premeditación y alevosía? Para respaldar esa acusación, el fiscal ha presentado unas pruebas por más brevemente posiblemente. Mi cliente fue engañado a Jeff Willock cuando este rehuso a darle... ¿Sea cierto o falso, mi cliente creyó honradamente que fue engañado por Jeff Willock? Y eso es lo que importa. Trató de cobrar su dinero. Discutió con Willock cómo lo haría un hombre que está pidiendo lo que le pertenece. Y peleó. Peleó con él abiertamente sin esconderse de lo que todo el pueblo lo vio. Nosotros sabemos que las peleas no son nada raro en luz. Muchos llevados por la ira solucionan sus discusiones con los puños. Peleó no importa, ganea. Permítese en las manos. Soy de opinión que, si un hombre planea un asesinato con premeditación, sería muy tonto en divulgar su plan riñendo con su víctima públicamente. Además de eso, opino, señor juez, se han acusado en primer grado sin que se hayan hecho esfuerzos de hallar al culpable. El defensa no sé lo que dice. El alguacil Henning investigó el asunto. Señor juez, nadie en Olympus tiene mejor opinión del alguacil Henning que yo. Somos muy afortunados en tenerlo como nuestro protector. Todos sabemos que no hay un pistolero en la región que se atreva a enfrentarse con nuestro alguacil cara a cara. Pero, también sabemos que en asuntos de investigaciones, la labor de él deja mucho que desear. Si no se callan, abandonarán la sala. Continúe, Fuller. Señor juez, pongo en duda la validez de las pruebas que presentó el fiscal y sugiero que la acusación que se hizo a mi cliente sea retirada. Señor juez. Señor juez, vi lo que pasó y creo que ya es hora de que les cuente lo que vi. Me opongo, señor juez. Eso es un truco del señor fiscal. Señor Lowe, ¿Esto es cosa suya? No, señor juez. Señor Eggers, si vio el asesinato, ¿por qué no se ha ocupado de informarlo antes? Pues, señor juez, lo cierto es que tenía mucho miedo. El asesino andaba suelto y si yo contaba lo que había visto, me podía matar. Pero ahora que lo agarraron, no importa. Si está hablando de mí, Eggers, yo no maté a Jeff Willock. El preso deberá sentarse. Siéntese. Señor Fuller, parece que por fin tendremos las pruebas que hacen falta. Quítese el sombrero. Levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Siéntese. Señor Lowe, interroga al testigo. ¿Vio usted el asesinato de Jeff Willock? Si habla de que yo viera hacer el disparo que lo mató, pues tengo que decirle que no. Pero sí vi todo lo otro. Díganos entonces, ¿qué fue lo que usted vio? Yo fui al oscurecer al rancho de Willock. Crucé por el campo hasta llegar al corral y al granero. Y escuché un disparo entonces. Pero oí dos hombres discutiendo antes. Continúe. Me escondí cerca del granero. Vi cuando abrieron la puerta y luego salió de allí un hombre. Era Candy. Y yo lo vi montar en su caballo y marcharse de allí. ¡No es cierto! ¡Silencio! Señor juez, quiero hacerle una pregunta a Eggers. No me opongo a ello, señor juez. Adelante, señor. Gracias. Señor Eggers. ¿Usted se emborracha? Ya sabe que sí. ¿Esa noche estaba borracho? No tomé nada esa noche. Fui a pedirle prestado a Eggers para tomar whisky. No preguntaré. Señor juez, vuelvo nuevamente a ir. Si el acuado comparezca a juicio. Sí. ¿Es cierto? Todo iba bien hasta que llegó Eggers. Un testigo ocular inesperado es una prueba difícil de combatir Cartwright. Ese testigo ocular ha mentido. Esto fue solo la vista. En el juicio yo echaré por tierra su declaración. Creo que debo avisar, padre. Bueno, como usted crea, la oficina del telégrafo queda ahí cerca. Las cosas están malas para Candy. Necesito que vengan tú, Josh y el abogado. Joe Cartwright. ¿Lo enviará ahora? Sí. Son 60 centavos por cada 10 palabras. Un dólar 30 centavos. Tengo. Gracias. El señor Crillard quiere ver eso. Antes de que lo envíe. Gracias. Sí, ya lo creo. Le interesará mucho saber lo que dice aquí. Diga. Diga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué él sabía que Eggers iba a declarar? Sí, tal vez. Los demás no lo esperaban. Creo que ni Fuller ni el fiscal lo sabían. ¿Tú conoces a Eggers? ¿Qué hace? Oh, él no tiene ningún empleo. Es solo un borracho. ¿Te tiene odio? Apenas lo conozco. Pues tenemos dos posibilidades. Eggers pudo haberse equivocado o le habrán pagado. ¿Qué crees? Que miente. Y Fuller le hará admitir que ha mentido. Puedo haberlo hecho hoy. Tranquilízate. Yo de hoy fue una vista solo. Por si acaso he pedido que venga a ayudarnos otro abogado. Gracias. Pero no me hace feliz que haga falta ayuda de alguien más. Pero papá, supongo que esté diciendo la verdad. Quizás Jeff Willock no quiso pagarle lo prometido por esos cinco caballos. Mi querida hija, aunque fuera así, eso no aliviaría el delito. Un crimen es un crimen. ¿Y por qué iba a engañarlo a Jeff? Tenía dinero de sobra siempre. Porque Jeff Willock nunca sirvió para nada en la vida. Porque él era así, un hombre malo. Porque a él le gustaba divertirse con el mal de otros. Y sabía cómo mortificar a la gente. Te habrá sorprendido mucho oír todo esto, ¿verdad, papá? Debes estar muy orgulloso de que tu hija esté hablando así al fin de él. Hija. He recibido una carta de tu tía Ruth Hoy. Ella y tu prima Sally están muy contentas preparándose para tu visita. Mary Elizabeth. Diga. El señor Fuller, ¿verdad? Sí. Me llamo Carwright. Host Carwright. ¿Es hermano de Joe? Sí, señor. ¿Usted no sabe dónde puedo verlo? No, no, ya no lo sé. Pero, pase usted. Usted... Usted ha hecho un viaje muy largo, joven. Sí, señor. ¿Su padre vino con usted? No, él fue a Carson City. Vine solo. Oh. El algo así dice que necesito su permiso para hablar con Candy, ¿es verdad? Pues sí, sí. Pero es solo un procedimiento legal de rutina. Candy me nombró su abogado. Sí, lo sé. No se opone a que yo hable con él, ¿no? Por supuesto que no. Iré con usted. Mary Elizabeth. Mary Elizabeth, tenemos visita. Está rica. Él es el señor Host Carwright. Mucho gusto. Mi hija se irá muy pronto al este a estudiar en un colegio. Ella se va a quedar con mi hermana en Maine una temporada mientras decide a qué colegio ir. Sí. Vamos ya. Pase usted. Jeff Willock pidió quince caballos por telégrafo. Yo los traje al pueblo, los llevé a su rancho y quedó en pagarme cincuenta dólares por cabeza. Me dijo que lo esperara en el banco al día siguiente. Eso hice. Solo me pagó diez de ellos. Yo le dije, son setecientos cincuenta dólares. Y él dijo, no, diez a cincuenta dólares son quinientos. No fueron diez caballos, le contesté. Sino que fueron quince. Dijo que mentía. Y le pegué. ¿Cuántas veces vas a contarnos esa historia? Has estado la noche entera repitiéndola. Él es mi cliente, algo así. Deje que hable lo que quiera. Tú aquí no pudiste recibir mi telegrama. Hace dos días no recibimos noticias tuyas. Papá fue a Carson City y me envió aquí a mí. ¿A dónde fue usted esta noche? Oh, fui al rancho de Willock. ¿Y por qué razón fue allí? Para investigar lo que dijo Eggers. Yo lo investigué ya. Todo eso pasó en una noche de luna. Quizás Eggers dio a Candy. No había nadie por todo aquello. ¿Cuántas veces voy a repetírselo, Fuller? Candy, ¿qué ocurrió con Jeff la noche aquella? Host, ya lo he contado más de diez veces. Sí, pero cuéntamelo a mí. Bueno, yo estaba furioso. Era mucho dinero el que ese chico no me iba a pagar. Y fui a verlo. Le dije que él conocía muy bien mi manera de ser y que... Es cierto, le amenacé. Bueno, eso es natural. Hasta saqué mi revólver y le apunté. Pero él se rió de mí. No me hizo caso. ¿Y? No soy el primero nunca en disparar. Aunque aguardé un poco a que él sacara su revólver también. No me resultó. No lo sacó. Entonces, monté en el caballo y salí de allí. Solo eso, ¿eh? Lo hallarán gracioso, pero yo tenía miedo. Miedo a matarlo. Así que al día siguiente me fui del pueblo. No me enteré de lo de su muerte hasta hace unos días. He dicho la verdad. Te creemos. ¿Usted también me cree, Fuller? No se preocupe de mí. Pero convence usted al jurado. Me siento desbraudado de que su padre no haya venido, Cartwright. ¿Por qué? ¿Somos tan poca cosa que no merecemos su atención? ¿Pensó que ustedes bastaban para arreglarnos? No, señor. Él tuvo que ir a Carson City. Estoy seguro de que él pensó que ustedes solucionarían el problema en un abrir y cerrar de ojos. Pues no será nada tan simple. No me conocen bien en su pueblo y no saben lo que valgo yo. Pero en este pueblo yo soy el que mando. Y todos los otros obedecen y callan. Pues sentimos su orellet, señor Huilo. Nosotros vinimos para ayudar a salvar a Caney. Este es mi pueblo y no quiero forasteros aquí. Comprendo. Nos cruzaremos todos de brazos mientras cuelgan a un inocente. No. Va a tener en su juicio la mejor defensa posible. Ya. ¿Y le ahorcarán? Sí, tal vez ocurra. El juez lo dirá. No he dicho que Caney mató a mi hijo. Pero hasta ahora sus acciones indican claro que ha sido él. Tuvo con mi hijo una pelea y por poco lo mata. Y lo vieron en el lugar donde le dispararon. Ya sabemos eso. Lo vio Eggers. Según todos en el pueblo, ese Eggers me dicen que no es responsable y que le gusta tomar. Sí, es verdad, Cartwright. Pero no cometería perjurio por nosotros. Señor Huilo, su hijo no fue jamás muy popular en Olympus, ¿eh? Lo envidiaban por ser hijo mío. A eso le pasó siempre. Según Caney, su hijo no le quiso pagar 250 dólares. Mi hijo no está aquí para podernos hablar. ¿Cómo hubiera reaccionado su padre si esto le pasa? Trataría de hallar la verdad por todos los medios. Y eso haré yo. Y nosotros también. Lo vamos a hacer para probar la inocencia de Candy. Muy buenas noches. Vete a ver qué tal le ha ido a Candy ahora. Voy a casa de Eggers a hablar con él. ¿Qué quiere Eggers? Le dije que no tratara de verme. Oh, señor Fuller, qué manera es esa de saludar a un amigo. Gracias por venir tan pronto después que recibió mi nota. ¿Quiere un trago? No, gracias. No le importará que yo me moje la garganta. Está seca. Bueno, Eggers, acá vemos cuánto quiere. Yo tendré otros defectos, pero no soy un tonto. No soy un hombre irrazonable. Se le acabó el dinero, ¿verdad? Sí. Yo comprendo esas cosas y quizás he podido ser más generoso desde el primer momento. Digamos, ¿otros cincuenta? Oh, pensé que por fin usted y yo hablábamos el mismo idioma. Va por buen camino, pero no se estreche tanto. No. No. He pensado que hace falta un hombre que jure haber visto cosas que nadie aquí ha visto. Podría convertirse en un empleo. Como usted es abogado, yo he pensado que tal vez necesite emplear permanentemente un buen testigo como yo. ¿Dónde encontrará otro que lo haga mejor? El bueno, el bueno, honrado, fiel y leal Eggers. Que sabe cuándo cerrar la boca. ¿Y cómo cobrar su trabajo? Ah, sí. Me gusta el trabajo. Me pagarán un sueldo semanal. Lo suficiente para comprar whisky. Comida y tabacos. Ah, pero no tiene que preocuparse, señor Fuller. Yo, su testigo estará siempre listo para servirle a usted. Sí, listo para servir. Quiero que tengamos nuestros asuntos claros, Fuller. Eggers, supongamos que no tengo con qué pagar. He gastado todo mi dinero para que mi hija vaya al colegio. Ah, pues vaya a hablar con Acey Wheelock y pídale que le dé más dinero. Pídalo, por favor. Señor, nunca soñé que tuviera tanta ambición. Tenemos que salir adelante en este mundo, ¿eh? Eso es cierto. También pasará igual en el otro. ¿Cómo dice? ¿Cómo será el más allá? Hay que progresar también en el otro mundo. Déjame lo saber, Eggers. Yo, no se enfade. He dicho eso por hablar. Sí, es solo un chiste. Olvide lo que yo dije. Es algo imposible que me hable usted del otro mundo. Olvide lo que yo dije. Lions buzzer. Sí, todos mis páginas. Lo que te hizo el otro mundo. ¡Alto! ¡Su revólver! Su hermano me dijo dónde hallarle Veo que he llegado muy tarde Queda detenido, Cartwright Por asesinato Oyó disparar a alguien Vio a un hombre salir huyendo después Le gritó que se detuviera Y luego Joe disparó Se hicieron dos disparos Pero solo uno con el revólver de Joe Tal vez, pero yo oí un disparo solo Uno solo Le he dicho que no maté a Eggers Solo tres personas en el pueblo querrían que Eggers muriera Candy Su hermano Y usted Candy estaba encerrado en una celda Y yo vi con mis ojos el cuerpo del muerto y a Joe con él Había disparado Una bala, dice Con eso me basta Yo pienso que Que el que mató hace días a Jeff Mató a Eggers Y yo que el que mató a Eggers Lo hizo por salvar a Candy No por otro motivo Oh vamos, no diga tonterías No cometería un crimen para proteger a otro Bueno, oyó lo que dijeron en la vista No soy un experto en investigaciones Hice mal en hablar así No hay ningún problema Ni hay que investigar esto Yo llegué a tiempo y vi la escena Bueno, veamos lo que pasa Esto aún no se acabó Pienso ir a ver a todo el mundo Y algo he de averiguar al fin Usted lo verá Tenga mucho cuidado Eso hizo su hermano y mire donde está Descuide Oh, hola Hola señorita Mi padre no está Creo que fue Debo hablar con usted Sí, casi ¿Quiere beber algún refresco? No, muchas gracias Siéntese usted Gracias Señorita Fuller Hablé con todos en el pueblo Con todos los que he podido Trato de hallar algo que ayude a Candy ¿Lo halló? No ¿Lo conoce bien? No, apenas conozco a Candy Sin embargo Me parece que es muy distinto a nosotros Son rudos Pero Candy no lo fue nunca Ha sido muy amable Yo no creo que él mató a nadie Y no lo hizo ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién odiaba a Willow? ¿Lo sabe usted? ¿Quién? ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Quién más odiaba a Jeff Willow? Ah, no lo sé Lo lamento mucho Bien No lo sabe Muchas gracias Señorita Fuller Ojalá pudiera ayudar Jeff era amigo mío Le tenía cariño De veras Comprendo Está bien Lamento mucho molestarla ¿Me perdona? ¿Qué le hace pensar Que puedo ayudarle? Que aunque pudiera ayudarle Lo haría Porque dijo que quería Que castigaran al verdadero culpable Y creo que es sincero Lo soy Ha dicho además Que para que no haya dudas Celebrará un juicio justo Es cierto que será justo Usted me debe ayudar A averiguar ¿Quién fue el que mató a Eggers? Su hermano fue sorprendido Junto al cadáver de Eggers Oh vaya Willow Conoce bien nuestra reputación No fue Joe quien lo mató Y usted y yo lo sabemos Señor Willow Tengo que descubrir Quién fue El que lo hizo Los odiaba ¿Sabe quién odiaba A Eggers y a su hijo? No le puedo decir Porque es algo Corre así de repente El golpe es horrible Envejece uno Yo tenía muchos planes Para ayer Quería haberlo Casado con hijos Salió con la hija de Fuller Y me alegré Me pareció Me pareció que iba A casarse con ella Solo quería lo mejor Para él Darle cuanto yo no tuve Quería pasar una vejez Tranquila Jugando en paz Con mis nietos Señor Willow Señor Willow Dice usted que Que su hijo y Mary Elizabeth Fueron Nobios Yo creo que sí Eso me pareció a mí Gracias Gracias por todo No llegó aún Señor Cartwright Es con usted Que quiero hablar Oh pues entre Usted Se va al este A un colegio Dijo su padre Si Amén Si Bonito sitio Creo que Es bueno alejarse De recuerdos desagradables He hablado Con los del pueblo Y me han dicho Que el joven Willow solía salir Con usted La llevaba a bailes Y a fiestas Si La gente Habla mucho Maine Maine Usted va a hospedarse En Maine Con un tío suyo ¿No? Sí Es verdad Es verdad Claro Y por supuesto La querrá mucho Bueno Hace 20 años Que mi padre No ve a su hermana Está muy feliz Está muy feliz con el viaje Va a conocer a su tía Y a estudiar en un buen colegio Pero no ¿No decidió Aún a qué colegio Irá usted? No Los hay muy buenos En Maine Me dicen Bien Eso es todo Ya puedo retirarme Disculpe otra vez La molestia No Ninguna Señorita ¿De veras Va a ir A un colegio En el este? No le comprendo A un colegio O a un hospital Él supo que iba a tener Su hijo Te lo dije Y el hijo Que quizás No fuera de él Me quise siempre Él sabía que el niño Era suyo ¿De qué más podía ser? No se casó con usted ¿Usted se lo dijo A su padre? No, Cartwright Lo quería demasiado No me dijo nada Yo sabía que algo grave Pasaba Y fui a ver a Jeff Para averiguar Qué era lo que había ocurrido Y él me lo dijo Con mucho cinismo Entonces Sus motivos Eran más serios Que los de Candy Oh no Papá no le haría daño A nadie Dile que no lo mataste María Elizabeth María Elizabeth Se rió de mí Cuando me lo digo Había que verle la cara Rehusó casarse contigo Si no probaba Que él era el padre Y que no hubo otros Entonces lo maté Bien No le debo juzgar Por esto Señor Fuller Pero Recuerde algo Hay un hombre inocente En la cárcel Aunque vaya a ver Al alguacil Lo lamento Cartwright Pero ese No es mi plan Pues le advierto Que yo No saque su revolver No me obligue A matarlo A usted también ¿Papá? No me silencio Sé lo que tengo Que hacer ¡Huller! Bueno Fuller Suéltelo Suelte su revolver Fuller Haga lo que Él le ordena No querrá Hacerle más daño A nadie ¡Papá! 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 Le di oportunidad De salvarse Vámonos He estado en este pueblo Demasiado tiempo Señor Willock ¿Puedo pasar? Andy El alguacil Me dijo Que le hallaría aquí Quería verle Antes de que se fuera Fueron Cinco caballos No A cincuenta dólares Cada uno Tenga Doscientos cincuenta dólares No, no Se lo debía Ayer Tómelo Bueno Gracias ¿Catwood? ¿Ha visto a Mary Elizabeth Hace poco? La vi hace una hora Fui a despedirme Bueno, buen viaje Buena suerte Buena suerte Adiós, señor Willock Adiós, señor Willock Adiós, señor Willock Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.